Yo, periodista. Gracias por su aporte a este sector. Bloqueadores cerraron el paso por la avenida Mario Mercado en la zona de Llojeta, perjudicando a la población. Encendiendo fogatas y de esta manera bloqueando a la gente. Segundo día de bloqueos y la zona de Llojeta totalmente cerrada, se fueron los policías y al momento los vecinos dejaron sin paso vehicular. Es la denuncia de una persona. Y esta es la ex fábrica Soleano, final calle Constitucional, donde vecinos de Minotinto Bajo bloquean la vía en la calle que ustedes están observando en este momento. Moleste de los vecinos por la ley municipal 233 crucificaron muñecos con los rostros de las autoridades en el bloqueo de Cotauma. Otro punto de bloqueo fue registrado en la avenida Periférica. Nuevamente cierran una vía de escape para la zona norte. Y vecinos llegan en un minibus que bajó de la ciudad de El Alto y comenzaron a bloquear el sector donde está ubicado este semáforo en plena portada. Desde muy temprano vecinos del sector de la Buenos Aires y calle Mojos cierran el acceso por esta vía. Bloqueo de vecinos con resguardo policial. Esto ocurre en la avenida Pasos Canqui. Desde muy temprano cerraron el paso del lugar a la vista y paciencia de la policía.